Sabemos el nivel de exigencia que hay a nivel de selección. Aquí hay que ganar. Ustedes saben que el fútbol es necesario ganar. Entonces, ganando uno está mejor. El ambiente es mejor, se respira, otro aire, pero también pueden venir momentos difíciles. Este es un momento para estar muy fuerte. Para estar al frente de una selección y para estar al frente de un comando técnico y para representar lo que es el país, hay que estar fuerte. Es para los tipos que soportan todos los problemas y los inconvenientes que vienen. El que está fuerte continúa, el que está débil que se vaya. La selección peruana, los compromisos, las exigencias no es para débiles. La selección peruana, los eficientes de la selección. La selección peruana, los participantes de la selección. Creemos que podemos dar más, creemos que el fútbol peruano puede dar más todavía.